Saludos, mi nombre es Carolina Vélez de Arecibo, InterTV. Durante esta semana se llevaron a cabo las orientaciones a los estudiantes de nuevo ingreso, llamado Anacidos Tigres. El lunes se celebró la actividad de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso. Nuestra compañera Amanda estuvo haciéndoles unas entrevistas, pasamos con ella en el teatro. Bueno, nos encontramos aquí en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo, donde estamos en el primer día de la semana de prepa. Vamos a ver aquí, a hablar con unos prepa, a ver cómo se sienten que van a empezar ahora la universidad. Estamos con... Sanders. Bueno, Sanders y Luis, ¿cómo ustedes se sienten que van a empezar ahora la universidad? Pues... me siento... pues me siento emocionado y, este... honestamente, preparado. Así. ¿Y? Me siento emocionado y orgulloso de mí mismo por los logros. Ah, ok. Pues bueno, aquí lo tienen y... bueno, una pregunta rápido, ¿qué van a estudiar? Yo voy a estudiar Biología. ¿Enfermería? Enfermería. Enfermería. Bueno, aquí los tienen desde la semana de prepa, recinto de Arecibo. Bueno, te vamos a hacer unas preguntitas aquí rápido. Ya se tienen que estar envolviendo en cosas de la universidad antes de que empiece. Bueno, ¿con quién nos encontramos aquí? Guadalía Reyes. Ok. ¿Y de dónde ustedes vienen? De Arecibo. ¿De Arecibo? ¿De qué escuela? De la vocacional. ¿De la vocacional? Ok. ¿Y qué van a estudiar? Investigación criminal. Investigación criminal. ¿Y cómo te sientes ahora que va a empezar la universidad? ¿Nerviosa, asustada, emocionada? Soy una prepa, sobre todo. Me gusta el termine. Termine, así. Empezar, voy a pasar una nueva etapa, así, pero preparada a mi simple. Ah, pues muy bien. Aquí estamos la semana de prepa, primer día, desde la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Aquí me encuentro con... Luis, Alberto. Luis y Alberto, ¿cómo se sienten que van a empezar ahora la universidad y son prepa? Bien, de las dos. Yo no espero que me pase nada, ¿verdad? Un chupito despido eso. Un chupito. Pues no se tienen que preocupar, en verdad, no hacer nada aquí. ¿Y desde dónde ustedes vienen? De Barcelona. También. ¿De Barcelona también? ¿Y qué van a estudiar? Eh, diseño videojuegos. Psicología. Ah, pues muy bien. Bueno, los tienes aquí desde la Universidad Interamericana, recinto de Arecibo, primer día de semana de prepa. Bueno, me encuentro aquí con... Eh, Kemuel. Kemuel. ¿Y de dónde ustedes tú vienes? Eh, de ti y yo. De ti y qué vas a estudiar. De tecnología. ¿Y cómo te sientes que vas a empezar la universidad nervioso, asustado, feliz, contento? Normal. Normal. Muchas emociones Bueno, aquí seguimos desde la semana de prepa Yo soy Amanda Sánchez de InterTV Desde aquí para ti Bueno, estamos aquí La primera semana de semana de semana Yo estoy aquí con Eduardo Eduardo, ¿qué estudiamos? Computer Science ¿Computer Science? ¿Dónde estás? Desde aquí, Arecibo ¿De Arecibo? No me voy a ir a Estadio ¿Never? ¿Y cómo te sientes que eres un freshman? ¿Tienes miedo, nervioso, feliz, normal? Estoy normal Estoy estudiando para el futuro, pero normal Bueno, eso es muy bueno Bueno, estamos aquí La primera semana de semana de semana Yo soy Amanda Sánchez de Arecibo InterTV De aquí para ti Gracias Amanda Nuestro rector, el doctor Rafael Ramírez Rivera Junto a la decana de Asuntos Académicos Y personal del Centro de Éxito Estudiantil Dieron sus saludos protocolares E instaron a los estudiantes A participar de las actividades De la semana de orientación A un teatro lleno a capacidad El capellán del recinto El profesor Amir Calzoto Dio una invocación antes de comenzar la actividad Demostrando los valores cristianos ecuménicos del recinto En la actividad de Bienvenida El Comedy Club tuvo un show de comedia Donde demostró sus talentos Y promovió un mensaje positivo A ellos se les unió Alex Piaz Quien habló de sus experiencias como universitario E instó a los estudiantes a seguir sus sueños Tuve el privilegio de entrevistar a Alex Quien motivó a la audiencia hasta bailar Y nos habló de su carrera Y de futuros planes para este año Veamos que Alex tuvo que decir a las cámaras De Arecibo e InterTV Bueno, nos encontramos aquí en la Bienvenida a los Prepas Este es el primer día en la Interamericana De Puerto Rico, recinto de Arecibo Me encuentro aquí con Alex Díaz Alex Díaz, hiciste la animación y todo del evento ¿Es la primera vez que haces una Bienvenida a Prepa? Gracias a Dios he tenido la oportunidad Bueno, como estás, estás bien Gracias a Dios he tenido la oportunidad De hacer varias bienvenidas Y para mí es un honor y un placer Que la Inter nuevamente Ya me han traído varias veces A hacer distintas actividades Pero esta es la primera vez Haciendo la Bienvenida He hecho bienvenidas en otras universidades Pero no en esta Así que me parece súper cool Estoy súper contento Se dio súper chévere Y qué bueno que ellos solo disfrutaron Sí, muy bien Y pues te sientes contento ¿Qué tienes otros planes De que nos puedas contar Así que tengas así para el futuro Para este año? Sí, pues mira Yo creo que Como estaba comentando ahorita Con unos amigos Yo soy un hombre bendecido Y gracias a Dios Se nos han abierto muchas puertas Actualmente estoy trabajando en Guapa Para el programa Lo Sé Todo Haciendo los pasos de comedia en Guapa Para el programa Y para mí eso es como que Es un súper logro Aparte de eso Voy a estar llevando un show de comedia Ahora a Texas A Houston, Texas El 28 de agosto Así que estoy Imagínate Es súper pompiego Esos son mis dos bebés ahora Que estoy ahí como que Construyéndolos poquito a poco Para perfeccionarlos cada vez más Y si la gente te quiere seguir Quiere ver tus videos ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entra a Facebook Y pones Alex Díaz Si pones Alex Díaz En Facebook Supone que salga mi cuenta Es la única que se llama Alex Díaz Que está verificada por Facebook El Cheque Azul Y entran ahí Ven los videos Y si les gustan Los comparten Si no les gustan Como quiera sea Los comparten para adelante Para que se echan a los demás Eso se trata De molestar al próximo Ok Y bueno Aquí estamos Desde la bienvenida De los prepas De la Interamericana De Puerto Rico Recinto de Arecibo Mi nombre es Amanda Sánchez Alex Díaz Desde Arecibo Inter TV De aquí para ti ¡Wow! Durante esta semana Los estudiantes Fueron orientados Por personal de recinto Y tutores de vida universitaria Recibieron charlas De registraduría Asistencia económica Biblioteca Entre otras Ha sido una semana Llena de actividades Una de ellas Fue el tralí Que consistía En que los estudiantes Contestaran Una serie de preguntas Sobre los servicios Que posee la universidad Y en donde Los estudiantes Podían solicitarlo Todo esto Se hizo Con el fin De que los estudiantes Conocieran más a fondo El recinto Hoy se celebra La actividad De cierre Y los Goofy Games Gracias a la licenciada Milagros Aguilar Y a su equipo De trabajo Para hacer que Esta semana Sea todo un éxito Chicos Les exhortamos Que tengan Un buen inicio De semestre Y que trabajen duro Para lograr Sus metas académicas Mi nombre es Carolina Vélez Y el mío es Amanda Sánchez Y este es Arecibo Inter TV De aquí para ti Síl y el mío es Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.